Todo muy rápido porque los dirigentes llamaron tras el despido de Franco. No tenía ganas de volver, hacía rato que no trabajaba y tenía ganas de volver a trabajar, así que estamos muy contentos de estar aquí otra vez. Y su retorno también sirvió para que luego de dos años intente aclarar por qué dejó entre gallos y medianoche a la U. ¿Ha sentido un poco el malestar de parte del hincha de la U por cómo se fue usted el equipo? Jamás, jamás, nunca, para nada, al contrario. Hola, ¿cómo estás? Todos fueron agradecimientos, siempre fue agradecimiento, nada más. Una respuesta que quizá no convenza el Puma Carranza, quien en su momento lo acusó de irse como un cobarde. Y algo más. Puma en algún momento dijo que se fue como un cobarde. No se nos juega más, yo creo que nos juega más, no nos jugamos más ni con las dos. No, no sabíamos. ¿El asistente técnico de Chale en la U. No, no, no tenía idea, no tenía idea. No estaba enterado. Le va a tocar enfrentarse, te harán la mano, me imagino. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Este sábado el argentino asistirá al San Martín Vallejo en El Callao y el lunes será presentado en Trujillo.